Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos con Wemmer estamos en la fluid cocktail amigos y vamos a jugarnos el reto de la escalera lo vamos a hacer así empezando con mil pesitos y pues le vamos a ir dando 5 tiradas y vamos aumentando la apuesta vamos a ver hasta cuanto alcanzamos a llegar sale pues ahí va segundo tiro a ver si sale la fresita del bonus amigos nada tercer tiro nada vamos por el cuarto último tiro de apeso nada no salió nada bueno vamos ahora por 2 pesitos y ya pues ese por 3 vamos a darle porque tenemos que hacer la apuesta bien sale ponela por 2 2 pesitos cada uno vamos allá 5 tiros vamos segundo tiro vamos por el tercero nada cuarto tiro amigos cuarto tiro vamos por el último de 2 pesos pues bueno vamos ahora por 4 pesitos cada uno 3 4 venom haces que se me pasa amigos se me pasa vamos a dejar la apuesta así amigos se me pasó la estrellita un peso está por 5 pero todo lo demás está por 4 vamos a darle así este es el segundo tiro ahí está la sandía muy bien recobramos 80 tercer tiro cuarto tiro vamos a ver si nos sale fresita ya cuando tengamos una apuesta buena sale último tiro de 4 pesos nada pues vamos por la apuesta de 8 pesos ahora espero que no se me pase ninguno ahí está 8 pesitos a cada uno vamos allá recuperamos 80 vamos por el segundo vamos tercer tiro cuarto tiro cuarto tiro que se venga fresita nada último tiro de 8 pesos pues amigos no sale nada bueno bueno vamos a aumentar la apuesta 16 pesos toca ahora 16 con el que más decir de batalla es con la campanita amigos 10 11 12 13 14 ahí está 16 vamos vamos allá amigos 16 pesitos cada uno a ver si ahora sí suelta alguna fresita amigos vamos este es el segundo tiro vamos tercer tiro no sale nada no sale nada cuarto tiro bueno por lo menos ahí 320 salió la sandía y pues vámonos por el último tiro último tiro de 16 pesitos cada uno pues recuperamos 160 con eso llegamos a 946 vamos perdiendo 54 pesitos así que vámonos ahora por la apuesta máxima ahí va 240 el tiro eh se supone que tenemos que ajustar para 5 tiros vamos a ver si lo conseguimos y pues no ha salido ninguna fresita espero que con la apuesta máxima salga por lo menos una fresita vamos allá amigos vamos allá ahí va apuesta máxima 60 pesos vamos segundo tiro segundo tiro ahí va no puede ser 60 pesos otra vez vamos tercer tiro bueno bueno de menos ahí recuperamos 300 sale vamos por el cuarto tiro ahí está la estrellita recuperamos 600 con eso nos recuperamos ya amigos tenemos 1600 empezamos con 1000 y pues pues vamos por el último tiro amigos último tiro apuesta máxima ahí está amigos por lo menos mira nomás me la paga todavía al doble amigos sale la estrellita y me la paga al doble así que nos vamos a rectificar con premio amigos no salió fresita pero esa estrellita me la pagó al doble último tiro valió la pena 1966 así que pues nos lo vamos con algo bien así que amigos hasta aquí va a quedar este video espero que les haya gustado si fue así ya saben digan su like no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima adiós